Por favor, así que el mono puede ir probando Bonito querido mi corazón El mono que está Creo que me sienta a ser francés, por Dios Está ladrando desde hoy, ¿no? Hace como 15 años me viene ladrando Aflojada, francés Eh, pruebe mi amigo Pruebe, pruebe Con cuántas cosas Casero Cuántas emociones, ¿no? La nueva luna Un bomón helado casero Todos me van a acordar de esas épocas Un rival para mi adolescencia Qué lindo Ay, qué lindo, mono Eso fue ayer ¡Esta! ¡Vamos! Estamos con todo hoy, ¿eh? Hoy es viernes, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Está rico? ¡Qué manjar! Loco Casero Casero Sí ¿Por qué no trajiste el tenedor? Bueno, cómelo como qué Con la mano, con la mano Justo Qué rico esto Mirá la cremosidad que tiene El rom El rom Le va muy bien Le va muy bien La calidad del chocolate también Es bueno Es muy bueno Bueno, vamos a arrancar Con este ¿Cómo se hace? Mirá Para que te sea más fácil Para hacer un bombón helado en casa Y hagas rendir esto un montón Vas a hacer pionono Un pionono de cacao ¿Por qué te digo de hacer un pionono? ¿Y para qué hace rendir también? Porque por un lado hace rendir Y por otro lado va a ser más fácil para bañar Porque no es fácil a veces esto Congelar y bañar solo la bocha de helado Viste que en un momento se te patina No le podés dar forma Tiene que estar como súper roca Y te podés traicionar Exactamente Entonces Y aparte le das el agregado del bizcochito Exacto Un bizcochito que tiene que ser, por supuesto Tiene que ser un bizcocho blando Que cuando vaya al freezer no sea tan roca Claro ¿Por qué digo eso? Porque si esto tuviera movidito Una masa quebrada por medio Con mucha manteca Claro, que tiene manteca Va al freezer y cuando mordés Y te va a quedar ahí los dientes ahí No vas a poder llegar al helado Queremos algo suavecito Exactamente Por eso te voy a enseñar a hacer este pionono Que es de cacao Vamos a arrancar con 6 huevos Al cual le vamos a agregar 60 gramos de azúcar Anoten todo Anoten por huevo A ver si tengo 4 huevos ¿Cuánto le voy a poner de azúcar? ¿Cuánto? 40 gramos Son 10 gramos por huevo Vamos con esto Ah, muy bien Repetime todo que me perdí ¿Te perdiste? Me perdí Vamos Vamos Por 6 huevos ¿Cuánto de azúcar? 60 gramos Ahí va Ahí va Si tenés 4 ¿Cuánto es? 40 Muy bien Y no debe faltar No, que yo ya está Ya dejé todo Bailé un poquito Ya las cuentas no las puedo hacer Bueno, lo que sí debe No debe faltar acá Por ahí es Bueno, aunque sí Te digo porque Lo que le va a aportar la miel Ahora pensando en el momento La cucharada de miel La cucharada de miel Lo que hace que el pionono sea flexible Pero como en este caso Si vos decís Yo hoy quiero hacer Y no tengo miel No es necesario Porque no vamos a arrollar No lo vamos a doblar No Lo vamos a cortar en círculo O vamos a usar una plancha Y vamos a rellenar Esta y a la otra No, mentira Pero no almorzaste Buena la receta Buena el postre Porque no es para compartir Mirá los dedos ¿Viste que hay cosas que no se comparten? Dale la servilleta al mono Mirá los dedos Estaba rico Estaba rico Es Damián, es nuestro Claro Es muy bueno, muy bueno Buena Buena Buena, biche, hola Buena, la verdad que tengo la mano Con este color Ahora sí Ahora sí Hasta qué momento Este es un momento clave El batido Hasta qué momento se bate Vamos a batir Hasta que Atención acá ¿Cuánto tiempo vas a batir? Le vas a dar un tiempo Y sí o sí Hasta que hagas el punto letra Es igual como que cuando vas a hacer un bizcochuelo Bien De la misma manera Tenés que batir Batir Hasta que esto puedas hacer una letra Esto está súper líquido Mostremos la diferencia La diferencia Mirá Mirá Esta diferencia Por lo menos 10 minutos de batido Ya te lo digo Mirá Ya cambió el color Te vas a dar cuenta del color Queda más blancuzco Acá estamos hablando de lo mismo De lo mismo 6 huevos 60 de azúcar Una cucharada de miel Exactamente Otro dato importante No dejés batiendo Y me voy Y me voy tanto tiempo ¿Por qué? Se empieza a caer Claro Porque como tiene poca cantidad de azúcar No es lo mismo que yo deje batiendo Un bizcochuelo Que tiene mucho más azúcar Que esto Esto tiene solamente 10 gramos Por huevo Por huevo Y un bizcochuelo puede tener hasta 30 Y mucho más también Lográs el punto Y sale Y se usa Porque si lo sigo batiendo Porque los huevos se inflan, se inflan, se estiran, se estiran Y de repente hace ¡Fup! Y queda de nuevo como esto Exacto Entonces cuando empezás el batido Ya tenés que tener todo listo Todo listo Todo preparado Y no necesitas muchos ingredientes Nada más ni nada menos que Harina Y cacao Porque te dije que íbamos a hacer De cacao Entonces vamos a usar Si te dije que tenías 60 de azúcar ¿Cuánto de seco voy a tener? Lo que vos digas 60 ¿También? 60 Igual Partes iguales Lo que dividí acá Hay 30 Y 30 ¿Por qué? Porque reemplacé parte de la harina Por cacao Decir No tengo cacao Y lo quiero hacer hoy Agregás 60 de harina Y chau el cacao Gladys No tengo cacao Y lo quiero hacer hoy 60 de harina Listo Hermoso Ya está 30 a 30 Cacao amargo No el de la chocolatada Que viene con azúcar Claro Ambas las recetas numéricas 6 huevos 60 de azúcar 60 de harina Todos 6 Mira acá me preguntan Si uso harina leudante O 4.0 Ah que buena pregunta Muy bien Ariadna Porque Ariadna cocina Bien Ariadna Buena pregunta Ariadna Ariadna es una buena cocinera Y le gusta mucho la pastelería Así que hace mucho de mi receta La hace Ariadna Bien Ariadna Sí, sí Porque siempre me manda fotos Me dice Mira lo que dice Tu receta Ya tenés que venir A cocinar acá adelante Sí Harina 4.0 Ariadna Para esto No harina leudante Porque vos ya no necesitas Un leudante Porque ya hiciste el trabajo Con el huevo El aire del huevo Exactamente Sabés que te va a pasar Si le sumás harina leudante Creyendo que va a inflar más Te va a pasar lo contrario Exacto De tanto que infla Se va a desinflar Y te van a quedar huecos Exacto Es como el efecto contrario A lo que estás buscando Entonces solo harina 4.0 Exactamente Es como nosotros Viste que arrancamos con todo La nueva luna Y ya no es infla No, pero ya es que vengo Me vengo preparado La nueva luna ¿Qué? ¿Recién te enganchás? Está la nueva luna Los muchachos Ahora se vienen otra vez Con otros temas Sí Mirá Si no habremos bailado La nueva luna Por favor Por favor Tiene todo con alambre No bailé me dice ¿Cómo francés que no bailé? No Mirá Y acá vamos a integrar El famoso movimiento Envolvente Envolvente Exactamente Vamos desde el centro Hacia afuera Del centro Hacia afuera Está con todo el chimenti Que quede, o sea Completamente homogéneo Uniforme No, no, no Así está bien No vienes de mezclar tanto Porque el cacao Se va a hidratar En la cocción también Bien ahí Bien ahí Y acá que tengo Una placa Que tengo Porque es de cacao Las chicas genias Me pusieron La encacahuaste Exactamente En vez de marinar En cacahuar Y ojo con los chicos Cuando ven eso Porque yo cuando llegué Hice morder un pedacito Y la manteca Decime que no tiene pinta Si hicieron por favor Sí, pero no No, no Mirá Esto es un Tenemos una silicona Abajo Si no papel manteca Papel manteca Papel manteca Exactamente Vamos con esta preparación Perdóname Papel manteca Que le pones un poquito De manteca Y después le pones el cacao Exactamente Mirá Yo lo que hago Con el papel manteca Lo que hago es En manteca una placa sola La mando al frío Pongo el papel manteca Sobre la placa Porque siempre pasa Que el papel manteca Se termina siendo un globo Cuando entra al horno Entonces te va a quedar La preparación Por ahí se te va a deformar Entra bien al horno así Y en el horno se te hace un globo Lo que sucede Es que el papel manteca Sube porque le quedó aire abajo Entonces ponés manteca Mandá la placa al horno Ponés papel manteca En manteca O en harina O en cacahua Lo que quieras A la heladera Cacahua me encanta Yo sé que quisiste decir heladera Al horno no A la heladera A la heladera digo Sí a la heladera A la heladera Perdón Para que se fije bien Exactamente Exactamente Y acá Importante Vamos de la mitad Hacia el otro lado Viste que la preparación La puse en el medio Cuidadosa que es Para que no caiga nada de aire Exactamente No caiga nada de aire Y sabes por qué puse La preparación en el medio Para repartir La mitad para allá Y la mitad para allá Porque si pongo acá La voy a tener que llevar Para allá Para acá Para acá Y la termino tocando Mucho la preparación Y no es una preparación Técnica pura Que le esté tocando tanto Así que vamos Ahora de la otra mitad Hacia acá Muy bien Y dale que va Y dale que va Vamos Y vamos hacia el otro lado Hacele caso a Glá En todo Yo sé por qué te lo digo Es la mejor Mirá Y otra técnica Que aprendí Es si vos querés Que los bordes se despeguen Y no se te peguen Ahora vas a ver La técnica de dirio Sí Me gusta la técnica Que se usa las manos La mano Con el dedo Miren esto Si querés que eso se despegue Vas a pasar El dedo en el borde Hacia el otro lado Que te quede limpia Exactamente Esto es lo mismo Que cuando haces suflé Hace 200 años Que no hacemos suflé Pero es la misma técnica Ahí Limpiamos las manos Listo Tenés que hacer uno suflé Che Un día Hacemos Uno de chocolate Y otro de espinaca Uno dulce y uno salado Calentito Cuando haga un poquito más frío Uno de quesito Sí Oh, delicia Se come de momento Sale del horno Y tienen que estar Todos los comensales Horno Horno fuerte 200 grados Bien Unos 8 minutitos Te digo 8 minutitos Al horno Atenti que es de cacao Y si dejás un poquito más No te vas a dar cuenta Y se va a quemar Atenti, atenti Atenti, atenti Y si es de vainilla Te vas a dar cuenta Porque ya tomó coloración arriba Y ya está 8 minutelis 8 minutelis Y sale Y esto va al horno Va al horno Estamos haciendo bombón helado Para toda la Argentina De la mano de Kla Muy bien Se va al horno Sale del horno Sí Y para hacer esto Hay que dejarlo enfriar Y mientras eso se enfría Porque ya tenemos uno avanzado Vamos a darle forma A nuestro helado Bien Pues sí, como rellenamos Mirá, acá te puedo decir Por dos caminos No era tan fácil Como parecía No, es más fácil De lo que pensás, Mono Es más fácil De lo que pensás Es más fácil Mirá, te voy a dar Te voy a dar dos opciones Lo que podés hacer Es cortar el pionono Sí Pones en una placa Lo mandás al freezer Sí Que quede un poquito sólido Para que el helado no rompa Porque eso es tan frágil Que se va a romper Lo tenés que freezer Si no lo vas a romper Si no lo vas a romper Pones el relleno Pones dulce de leche Pones la otra capa Lo mandás al freezer Sacás el bloque cuadrado Como está Cortás cuadrado, Mono No tenés desperdicio Pero más fácil imposible Acordate que la primera capa La tenés que frisar sola La de pionono Sí, exactamente Pero yo ahora Lo voy a armar al revés Para complicarte Ahora lo voy a armar Para complicarte a vos Pero te da todas las opciones Te doy todas las opciones Ves, Mono Te tiré una bien fácil Te tiré una sin desperdicio Eso sirve para el boliche Bueno Los otros Cuando hay niños en casa Obviamente que mamá Siempre piensa y hace Porque saben Que siempre vienen a pedir Cuando estás haciendo Entonces le das ahí los recortes No quedás en decir No, no te doy nada No, nunca, nunca jamás No Tomá, mi amor Come ahora De postre De postre No, si no comió la comida, no No, no, ya sé No lo expliques No, no, si no comió la comida Lo tenemos claro No Te aplica el correctivo No, si no comió la comida El dulce no se come antes ¿Cómo andan los gemelos? Muy bien En el cole ¿Qué te pone atrás de la facultad Más o menos? Qué bárbaro Che, cuántos años, eh Están enormes Están enormes, sí Miguel se me hizo arquero ahora ¿Es arquero? Es arquero ¿De qué? ¿De jambolo o de fútbol? No, ahora de fútbol Me gustan mucho los deportes Le encanta Al béisbol también jugaba Jugaba al béisbol Pasó por todos los deportes Yo lo dejé Él lo eligió Y mi hija de chiquita Hizo patín Y ahora volvió a su viejo amor Está haciendo patín en un club Que me encanta Hermoso ¿En qué club? Le mandamos un beso a la gente El club Santa Rosa Un club de barrio muy lindo Hermoso Muy lindo El club de barrio El club de barrio Hay que apoyar a los clubes de barrio Esos son los que siempre te están esperando ¿Podemos ir a cocinar a los clubes de barrio? Pero claro, hermano Pero por supuesto Y arrancamos por un club que tenga pelota paleta Hacelo, Juan Dale, dale Muy bien Acá aparece el pionono Que ya está listo ¿Ves que yo te digo de los bordes? Mirá Vamos a levantar Mirá lo fácil Mirá Esto ya está más frío, ¿no? Sí Sí, esto está frío Está tiernísimo Casi se me pega de tan tierno Mirá Y no se rompe ¿Ves? No se rompe, mono No se rompe nada, mono Porque tiene... La miel Se dobla, pero no se rompe Exactamente Lo que yo te decía Esto lo podés arrollar si querés ¿Verdad? No, claro Pero no lo vas a hacer No lo voy a hacer Por eso yo te decía Si vos en casa lo querés hacer hoy Decís, Gladys, no tengo miel No es necesario Porque no lo vas a arrollar Bien Lo podés dejar así Cortarlo a la mitad Como te decía, mono Congelar esta parte O la dos partes Rellenar con helado Poner la otra parte Y después te hacés cuadraditos Y lo bañás Mucho más fácil aún todavía Las chicas hicieron Muestres un método, mi amiga Las chicas hicieron hoy Mirá Ellos cortaron Porque querían hacerlo redondito Sí ¿Quiénes? Ines y Vicky Es redondito Porque viste que el bomboncito Es redondito Es redondito Así que lo vamos a cortar En círculo Mirá Ahí va Ahí Y por supuesto Estos recortes Van para los niños Te hacés una estrufa Lo que quieras El otro día En el cumpleaños Vamos Mirá El helado Que fue el freezer Vamos a cortar Más o menos ¿Qué le dejas? Un centímetro de altura El que te guste a vos Querés ¿Y vos? ¿Qué te gusta a Gladys? Y yo digo que sea Alto, alto Alto, ¿no? Un centímetro Sí Lo vamos a hacer doble Si no Mirá Ahí Hacelo doble, Gladys Hacemos dulce ¿Tenemos tiempo Para hacerlo doble? Hay tiempo Hacelo doble, Gladys Pero mirá Hoy es verde Pero doble con corazón Y Seba Corbacho lo sabe Doble con corazón Corazón de dulce de leche Obvio No debe faltar el dulce de leche Vamos doble con corazón Ah, lo hacés doble Directamente con el helado Claro ¿Doble de helado? No ponés triplete de masa No ¿Qué querés? ¿Vos querés comer bombón helado? Me encanta Con masa No Todo quiero Claro, yo quiero todo Mirá, ahí Y ahí presionamos Mirá Y te vas a encontrar Con un sanguillito Gracias, Tine Es un espectáculo Exactamente Esto es lo más Hay que bañarlo todavía, ¿no? Sí, esto así Vas a armar todos Y lo vas a mandar al freezer Mientras tanto Vas a derretir el chocolate ¿Por qué lo mandás al freezer? Si yo lo quiero bañar ahora El helado está Está todavía Está duro Pero no tanto Y puede ser que Vaya al baño Y se te empiece a abrir Y la idea es que no El baño está calentito Claro, eso es lo que yo he hablado con las chicas El baño debe estar calentito Te recomiendo que no tan calentito O sea, derretilo Usate un baño de repostería Derretir el baño de repostería Pero dejá que baje un poquito la temperatura Nunca debés pasar una temperatura Pero ¿Qué pasó? En el momento clave para mí Esto sabés para qué viene bien ¿Sabés para qué viene bien? Para poder ver algo Que quizás a vos te pase en tu casa Aunque no te lo recomendamos Claro Tenés que acelerar los tiempos ¿No tenés tiempo de tanto freezer y de vuelta? Cla En este momento Y poneme música de Suspenso Chimenti Va a arriesgarse A armar el bombón helado Y a bañarlo al mismo tiempo Cosa no recomendada Pero que nosotros haremos aquí Muy bien Ahí viene el chocolate ¿Cómo lo calienta? Hace el cargo vos y se arma el lío ¿Eh? No Muy cielo El chocolate El chocolate lo que vas a hacer El pionono Sí, claro Mirá, el mono Bueno, el mono Capaz que, ¿sabés qué, Juan? Lo debe querer hacer hoy No, no, no No, 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 dice Pero pará, pará Pero quiero saber cómo se hace ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a cortar Mañana sí me preparo para Mirá, lo que yo ya te expliqué Que vos podés hacerlo Si querés para vos Más fácil Sí Poner toda la plancha entera Una abajo y una arriba bien fría Entonces cortás y no tenés Que estar rotando Pero y ahora corto helado Ahora corto helado Hacelo simple No lo hagas doble porque ya No, y este está más grueso Mirá, corto helado Y este está más grueso Muy bien Exactamente Ahí viene la tapa Y ahí viene Viene la tapa Todo el mundo corriendo Todo el mundo detrás de Bien llevado Es todo el equipo astronómico En función del lapso del mono Claro, porque era Yo no sé si la gente lo llegó a ver Acá ya que empezaron a caranchar Algunos, ¿eh? No, viste cuando vos decís No se lleven las cosas de la mesada Hasta que la receta no termina ¿Viste? Es así No se lleven No se lleven Muy bien ¿Verdad que te aplica correctivo? No, porque yo Aparte tiene como 10 años Haciendo ese trabajo De correr y llevarse todo rápido Aprendí Te la mandó, ¿eh? Te la mandó, ¿eh? Es verdad, es verdad Es verdad, mono Está bien Che, esto está que arde Estoy esquivando la bolita Mirá, vamos No, no, con mi gladi jamás No, jamás Mirá, esto lo vamos a hacer Con madame Papi y sigue Mirá, más todavía, mono Mirá, más relleno le voy a poner, mono Mirá, me estoy arriesgando Me estoy arriesgando por vos, mono, ¿eh? Ahora yo te digo Después de todo esto Si vos no metés fábula Bueno Se pudre todo Así lo va Pero hoy no es fábula Porque está la nueva luna Pero qué nueva luna Va a estar la nueva luna Y va a estar la fábula ¿La querés bien? Bien alta, mono No, doble helado No sé, mono Después la vas a comer vos, mono Eso no hay problema Mirá, vos me desafiás, mono Vos me desafiás Sí, me estás desafiando Y ahora lo vas a bañar vos ¡No! Lo vas a bañar vos ¡Esto se puso picante, señoras, señores! Pero escuchame una cosa ¿Sabés una cosa? Si yo te pedí No Para aprender a bañar Y vos ahora me querés Chito la boca ahora No Chito la boca ahora ¿Sabés por qué? Porque él a veces quisiera estar parado ahí dando órdenes ¡No! Sí, se siente Patricio a veces ¡Uh, maldito! ¡Cayó Patricio la bañada! ¡Cayó Patro! Que da órdenes ¡Exacto! Esto es muy bueno Esto es buena viernes, ¿eh? Claro, porque él no ve a Patro ahí Y dice ¡Ay, ahora yo quiero uno más grande! No le des ventaja con la peronata Que se te va el chocolate Se me va, exacto Bueno, vamos a bañar ¿Cómo lo vamos a bañar, Mono? Por favor Mirá Este como es muy grande Y recién lo corté Vamos a girar los bordes Ilusioné si querés todo, ¿eh? Giro borde, giro borde, giro borde Giro borde, giro borde Acá me arriesgo Y no voy a bañar la otra parte No, bañá de arriba Para, ¿qué querés, Mono? Ahí está Ahí va Ahí tené, Mono Y ahora lo bañamos de arriba, si querés ¿Qué dice? ¡No, otra vez, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo voy a grabar esto ¿Cómo grabar esto? ¿Qué digo? No te lo vas a llevar, Sibori No te lo vas a llevar, Sibori Esto va a lo de... Esto no va a quedar así Ese no va a placatellado, ¿no? No ¿Listo? No, no, no Subilo, subilo a la red ¿Qué querés hacer, Sibori? Estamos en un programa en vivo Ahí tiene una regla para medir ¿Eh? Una regla ¿Cuánto mide? Ya te digo, acá tenés 6 centímetros Ahí va otro 6 centímetros Entra en la boca Sibori, pará, pará Porque vos viniste antes Y me hiciste perder el baño Y se armó un desperote acá Y ahora volvés a interrumpirme Y yo me estoy perdiendo ¿Cuánto baño querés que haga? De baño de coso Hay otro ¿Otro más vas a bañar? Sí Bañamos otra más ¡Uy! Pero va a ser el mono Y a todo esto se vio en un guiso de mondongo Tomá, monó A ver Tomá Insuperable A ver, monó Y la nueva luna Yo pregunto ¿Sí tiene que ser con la mano esto? No, con el tenedor No, con el tenedor, monó Con los dos tenedores, Miguel Claro Con los dos tenedores Apoyalo ahí adentro, sin miedo Pero si lo acabás de ver, Miguel Pero rápido Apoyalo No, no, no No lo vi porque vino Diego Y me volvió a interrumpirme Ahora la culpa la tiene Diego No, no Sí, no sé ni para eso La camisa, monó No, vení, Diego, vení La camisa, monó ¿Tenés la regla para medir esto? Sí, ¿y acá podés hacer así o no? Sí, podés No tardes mucho tiempo Porque se derrite el helado ¿Y acá podés hacer así o no? Con el otro Para eso tenés dos, exacto Y mono Dale que arranca la vacación de invierno, mono Está tardando mucho, mono Se rompe, mono Se rompe Muchas capas El mono le está haciendo muchas capas de chocolate Es muy lindo lo que está haciendo también, eh Sí Esto demuestra que se pueden hacer cosas Que se pueden hacer cosas Que se pueden hacer cosas Dejalo ahí Pará, ¿se puede bañar unos gigantes? No Ahí no se fombo, ¿no? Pará, pará Vení, permiso Vamos a terminarlo, mono Te voy a dar una mano Sí Y decoralo Mirá La Hermoso La estrolijidad Y acá le mando frutos secos Mandale frutos secos, voy Yo le mando unos lips Unos lips Y ahora tiene que volver al freezer Claro, ahora al freezer Porque lo podés comer también ahora, eh Gente querida Ahora sí entendí todo Esto es una hermosura ¿Ya se puede comer? Esto Ahora entrale Para el día Tratá de no metértelo todo en la boca Todavía no sé para qué estoy en el programa Todavía no conozco mi finalidad en el programa Es una cuestión positiva No sé si tienen un nutri Si tienen un nutri Como que limpian culpa Es viernes, Diego No está tan bueno No está tan bueno Se va por far todo Yo tampoco lo conozco No, se lo va a comer, sí No lo hago Con medición Gente, fuerte aplauso para Gly Para su bombón helado Que ha generado situación picante Si la subo en los últimos tiempos, eh Impresionante Este paso de comedia Sí Del frío Sí, hace frío Se viene el ángel Nos vamos al calor Gracias, Pato Qué pie que me tiraste Del frío al calorcito Tremendo guiso de mondongo De...